Las calles de mi ciudad huelen a lluvia y a miedo Disfrazadas de colores, a esconder el desconsuelo Abarrotada ciudad, donde el encierro es patente Y la inocencia en su gente, se erosiona como el suelo Las calles de mi ciudad saben a lágrima y sangre Donde es valiente el que necesita, y se hace rico el cobarde Hay en sus viejos balcones, no se oyen desahogo